El presidente del once universitario, Alejandro Rodríguez, precisó que están trabajando de cara al clausura 2013 y no reconoció que la eliminación de los tigres de la universidad fuera un sonoro fracaso. A usted no le gusta la palabra fracaso, pero ¿cómo califica esta temporada para ti? La neta no la hicimos, la meta es mejorar el próximo torneo. Yo creo que nosotros vivir de hipostrados por el mal torneo que se hizo, no nos debe quitar la energía para hacer lo que la gran afición de tigres quiere, que es tener un tigre vibrante, un tigre ganador, un tigre que siempre esté en liguilla, un tigre que realmente le dé satisfacciones. Y ese es nuestro trabajo y eso es lo que estamos haciendo. Nosotros, los ocho que estén en la liguilla, los felicitamos a los ocho por méritos del reglamento y por sus propias acciones. Pasaron, yo no me pongo a hacer números de que si quedaron un punto, dos puntos o tres puntos. Y soñar con que si tal o cual juego se nos dio o no se nos dio y si hubiéramos tenido cinco o siete. Para mí los hubieran, me quitan mucha energía. Yo lo que creo es que los ocho que están ahí, yo les deseo lo mejor a los ocho. Y para nosotros lo que tenemos que pensar y ver es en el torneo completo. Y el torneo completo pues no lo hicimos, ¿verdad? Así tan simple, ¿verdad? Y la palabra esa que ustedes usan en el diccionario, porque ya se pusieron a buscar el diccionario. Qué bueno, los felicito. Y es no lograr los resultados. Bueno, si lo quieren utilizar. Lo que no me gusta es después lo que sigue, entonces son una bola de fracasados. Y realmente en el torneo pasado no logramos los objetivos, por lo tanto no la hicimos. Por lo tanto es una desilusión, es un dolor y una tristeza. Pero el dolor y la tristeza no nos lleva a nada más que a estar como si estuviéramos en un panteón llorando por algo que ya no existe, que es lo que está debajo de una lápida, ¿verdad? Y ya el alma está en otro lado y nosotros tenemos ese pensamiento de que tenemos que seguir luchando para otra vez, y repito, poner a Tigres donde siempre debe de estar.